¡Vamos! El cómico es un caballo ligero de crismasía Está bonita la historia, la pensé por unos días Para ponerle al corrido, no más lo que sucedía Don Cris Macías, el viejo y el junior son dos amigos Cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve Puro Rolex Rolex solito Rolex solo Puro Rolex Rolex solito Rolex solo Se fue uno Se vinieron Los cuatro cuadros de niña que cuidan en su ranchito El cómico en Justón deja sin duda es el más querido En el terrestre, en Seren Cuando apenas lo compraron Macías ganó una tercia De feria se fue cargado Y después se empinó ranch Al torero Y lo blanquearon Corriendo con pura lumbre La de campeón de campeones En Chibelán, la quinteta Activaron los relojes Trescientas cincuenta yardas Se las ganó en los cajones Y ya no le querían entrar Quedaban los más ligeros De cierre habría un morito Quedaban los de